Una sorpresa para todos los que están aquí Y si no, esto lo voy a subir después Vamos a ver que cartas valen la pena De Jumpstart 2022 Esto lo voy a subir La siguiente semana, si esto no se me olvida Así que ahorita leo los comentarios Pero a ver, las cartas Que valen la pena De Jumpstart, entre fábricas y míticas Agro's cost, 7 dólares No, demasiado elevado Yo lo compraría cuando baje de precio Ayani, 10 Demasiado elevado, no, 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 aléjate Alandra, hay gente que dice Que es OP, yo no Siento que es muy débil Tiene utilidad, sí, pero Es que nadie juega a Terriba al Darkos Y ya tienes un Taldra, entonces yo me dejaría A 8 dólares El Ángel de 50 centavos, ahí déjalo Consigue el foil mejor Arconte de la Justicia, es bulk Digo, si eres casual, le puedes dar uso Fuerzo, no El Arconte de 50 centavos Si lo necesitas adelante No duele nada Este, Ardos Cobler of War, 4 dólares Tiene utilidad, tiene potencial Pero no lo veo sucediendo Su precio Este Se me hace Muy elevado todavía Déjalo que baje Y si no Digo, tampoco es como Que te pierdas de mucho La Rata Splinter 30 dólares Yo no me acercaría a él por el momento Acuérdense de Tiny Bones Como estaba muy elevado Pero Tiny Bones era más genérico Este nomás entra en deck de ratas Entonces lo ideal es que Se esperen Si no No, no No lo hagan Este, no lo gasten A un Tibliti Nah, 8 dólares por esta mítica No la veo Tiene su combo Si Este, con el El elemental El El Elion Perdón Este Entonces Nah, no sé No me inspira confianza Vengador de Sendikar Deja que baje Siempre baje y luego sube Entonces 5 dólares Deja que baje Luego lo consigues La bolsa No, esto es incomún No le pongas atención Es una excelente carta Pero consigue la incomún Este Balan Wondering Knight 20 dólares Creo que es el arte chino Más valioso Realmente Lo vale Yo te recomiendo Que mejor te esperes Es mucho mejor hacer eso Este Benfire Se vende muy bien Si lo compras ahorita Lo puedes revender Por lo mismo que pagaste Pero Pues mejor espérate A que baje a 50 centavos Barring 50 centavos Buen precio No molesta a nadie No molesta a nadie Este Benevolent Aida Ok, ok, ok No está mal No está mal Así que 10 dólares Será decente el precio Siento que es mucho Nah No, 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 no Yo lo evitaría por el momento El santuario Mejor 50 centavos Blood Tracker No te acerques Bonderland Clip Acercate cuando baje Brace and Cannon 8 Está bien Pero yo pagaría 2.50 La mitad Capitán 50 centavos Los Caminantes de Interpack ¿Lo necesitas? No Si eres casual Mejor consigue los Forrest Y no son buenos No son buenos Este Cursor 2.50 Un precio decente Paga 2 dólares Y está bien No le pongas atención A Creeper Hall Ni al azarista Nada Este Luego Tenemos Dawn of Hope Yo pagaría 2 dólares Me siento cómodo con eso Death Bridge Goliath 50 centavos No El regente Tampoco Es una carta que no duele Pero como inversión es malísima No El decreto de justicia Es una carta decente todavía Pero no es algo que Que emocione Y lo mismo aplica para el demonio de catástrofe Y el digín de los deseos Bueno De hecho no Este es terrible El digín es decente Pero este no Olvídenlo Este 50 centavos Si lo necesitas adelante Pero no es algo que vaya a subir de precio Tiene muchas reimpresiones Dragon's Horde Muy buena Este Yo pagaría 1 dólar Conseguir mis copias ahí 2 dólares No La presencia 2 dólares Una carta decente Se va a vender bien No me molesta pagar 2 dólares Pero si puedo pagar menos Adelante Este Dread Slayer No El Warmaster Deja que baje Lo consigues A ese si vale la pena Se vende muy bien Emil 350 Acércate sin miedo Se ha metido a CDH A comandero competitivo Pero Deja que baje Deja que baje Embringer No te acerques A menos que Lo que puede hacer con el Embringer Es que juntes el Darcy sin comunes Y algunos comunes Y algunos bulk Este Y lo vendas como lote Eso te puede servir Pero fuera de eso No No, no, no En el Rank of the Dead 2 dólares Un precio decente Pero también no es como que Por los Dragones Por los Dragones Si tienes a alguien Que juegue Dragones En tu zona local Consíguelo Y se lo vendes Fuera de eso No Gideon Campeón de la Justicia Un dólar No molesta Este Es un caminante Que no es de Intropack Y tiene cierta utilidad Consíguelo Se va a vender Por lo que lo pagaste Y tal vez un poquito más No es que vaya a subir de precios Simplemente El interesado Puede pagar un poco más Gigantoplasma 3 dólares No Es demasiado Paga 1.50 El Bucanero 1.50 No No Esto fue Bull Por mucho tiempo Subió por Necusar Y se va a inundar El mercado En cierta medida Así que Mejor paga 5 centavos O 75 Este Rabble Master 3 dólares Si puedes pagar 2.50 2 dólares Está muy bien Dudo que baje Es un precio muy Decente Entonces Es una carta jugable Se ha metido incluso Legacy Ahí está Goldspan Dragon Pues es un buen dragón Pero no se juega En Pioneer No se juega En Moderno Se juega en Commander En cierta medida Aunque no es la gran cosa Este 15 dólares Se me hace mucho Yo te recomiendo Que mejor te esperes Recuerda que hay Challenger Decks Donde viene esta cosa Este Y los puedes comprar En Amazon Y a veces tienen descuento Entonces Así yo compré los míos En la sección De recursos limitados He explicado como Creo que fue el episodio 11 o 12 Entonces Ahí este Yo me quedé con mis Goldspan Me salió en gratis Y pues bueno Ni los he usado Goldclaw Trabajo cual Sisma Un buen oso Bastante decente No creo que baje De 3 dólares Entonces Si lo ves Si lo necesitas Ahorita Es buena idea Esta cosa Va a estar subiendo De precio Con el tiempo Con el tiempo Pues si La demanda casual Existe para el Este Donde esta Seguimos con El Marauder Esto debió haberse quedado Como infrecuente No se porque Wizard le hizo El Lugary Totalmente Inecesario Que asco El acecha tumbas Consigue todos los que pueda Se venden muy bien Es muy fácil La gente ama los zombies Así que aprovecha El Walker Nos sorprendió En su momento Cuando fue Es Kaladesh Nos sorprendió mucho Elevó mucho su precio Pero si hay tantos En circulación Que Se me hace Innecesario Entonces Si lo necesitas Pagar 4 dólares No es mucho Y hasta eso No está mal Pero yo pagaría menos Yo pagaría menos El Harbinger Of the Tides Se mueve Decentemente Consigue un set Este Pagando 50 centavos Vas a ver que se va a mover Muy bien Y ponle atención A los Merfolk Porque Van a ver juego Van a Recibir soporte Mejor dicho En el Drain Y en Ixala En el próximo año Así que Ya salgo Oro Reckoning No Ip Halfheart No In Night of the Future 50 centavos de propio poder Vale la pena No está mal Este Tiene potencial Y utilidad La Elfa Imperius Perfect Le hicieron el Upgrade De nuevo Lo habían hecho en común Pero es una Carta que se mueve Muy fácil Mucha gente juega Elfo Si venían en el Pero construido Y todo lo que tú digas Pero hay gente Que no puede conseguir El Pero construido Y la vas a vender Muy fácil Entonces Ten eso Este Pues básicamente En cuenta La Piromante Nah Malísima Y Samaru 1.50 Pues va a venir Llegando el momento En que llegue A 75 centavos Un dólar Y ahí yo lo pago Pero eso no El Abominable 7 dólares Aléjate de él Este Va a haber gente Que le dé difusión Este Siento que es innecesario Este No aporta Algo nuevo Este No lo veo Como comandante Este Competitivo No lo veo Como comandante Decente Simplemente lo veo Como comandante Temporada navideña Y se acabó Le van a dar difusión Te aseguro que en Game Nights Command Zone Cualquier canal Que te den de entretenimiento Entonces digo Que chido por ellos Pero no es algo Jugable En mi opinión Este Jace No Es de Interpack No No te acerques a él Caricep 50 centavos Decentes Si la necesitas Adelante Se juega en Pioneer En más de un deck Este No con tanto índice De win Pero es decente Entonces No molesta a nadie Conseguir tu set En 50 centavos Karen liberado Está en arte Otaku Este Buena carta 35 dólares Recordemos que Karen llegó Un momento Está en 90 Volverá a estar Muy alto En el futuro No sé Yo lo veo Este Subiendo un poco En cierta Medida Pero lo importante De esta carta Es el arte anime Entonces lo que Lo va a hacer destacar Probablemente Sostenga su precio De 35 Si puedes hacer Cambios por él Está bien No creo que baje mucho Pero no te recomiendo Que gastes Porque Quién sabe Puede bajar Entonces Mejor por cambios Acércate sin miedo ¿Qué nezos? Prist of Taza Es un comandante Simic No es el mejor De todos Si bien Pone caracas Leviatanes Octopus Y serpientes Al final del día Hay mejores cosas En mi opinión Está Ariksmetes Y que nezos No lo veo No lo veo Haciendo algo Que tú digas Wow El rompe celdas Este Básicamente Pone un montón De lobos Pero es pulk Y volviendo un poco A que nezos Realmente Ocho dólares Por esta carta Se me hace demasiado No creo que Que valga la pena A ese precio Pagar No sé Dos, tres dólares Sí Como comandante Fon Pero eso no Este Kibo Octavio y Prince Doce dólares Por el changuito Recuerda que es la promo Del evento No gastes en él Deja que baje Y mejor acércate al promo Y cuando te acercas al promo Con tu tienda local Dile Cómo puedo participar Probablemente el evento Donde den el Kibo Es que compren dos Boosters de Jumpstart Y te dan a Kibo Entonces te sale gratis Para qué gastar Doce dólares en él Tómalo en cuenta O sea No veo el caso De gastar en él Cuando es la promo Entonces Pues bueno Si te sale Véndelo Kikiyiki Doce dólares Siento que va a bajar A diez Ocho Y el arte No es como que Me emocione mucho Es una carta jugable Se fue en moderno Tiene combos infinitos En comandante Obviamente Pero ¿Vale la pena Gastar su Precio de doce? Nah No Cotopet Cinco centavos Hay versiones de Secret Lear en cincuenta centavos Foil En cincuenta centavos Para qué gastar en esto Krenko Sobrevalorado Cinco dólares Gastar cinco dólares En Krenko Mejor gastar Dos cincuenta Tres dólares Después sube de precio A cinco O sea Siempre ha pasado Con Krenko Siempre 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 Pasa eso De hecho Lo podemos ver aquí Krenko Krenko Mopboss Ahí está Y tú puedes observar Cómo sube y baja Sube y baja Ahí está Siempre se recuperan Dale tiempo Pero ahorita que está el hype Este Véndelo Lattice Un caso muy similar Esto lo han represo Hasta el hartazgo No es mala dragona Se va a enterar muy bien Aprovecha eso Pero después Consíguela Cuando baje de precio Además aprovecha Que esto Este No viene en el deck De Commander De Novatos El Grul Entonces ahí la puedes vender Leoning War Leader Seis dólares No creo que sostenga Seis dólares Sino que baje a Cinco Cuatro dólares Y siento que ahí es un precio Decente Pero seis dólares Este Mejor me Me aguanto Liliana No te acerques Si eres jugador de zombies Mejor compra el deck de zombies Pero construido Ahí viene Liliana Pues ha sido reimpresa Hasta el hartazgo Si pero la gente Siempre lo busca Hay gente que ya no puede Consiguir el deck de zombies Del año pasado El de Midnight Hunt Entonces A unos cincuenta No pierdes nada Que va a bajar a uno No Ahí Liliana Entonces no pierdes nada A este precio Lita Mechanical Engineer 12 dólares No lo vale Loxodon Warhammer Cincuenta centavos Nah No vale la pena El Ángel 12 dólares Pues Se vende bien Yo recomiendo mejor que lo vendas Con el tiempo Puedes recuperar su precio Si Pero mejor acércate a ocho dólares Y con eso estás bien Este Magmatic Channeler Cincuenta centavos Pues esta era una de las cartas Que iba A ser top En Pioneer Y moderno Y no ha hecho nada Así que pues bueno Nada Hay versiones Foyen cincuenta centavos De aquí Married Lash Slumber No Cincuenta centavos Bueno si Si lo necesitas adelante Pero no es algo que emocione Mejor gastar en Lanz Nevada Este Massacre Bueno cinco dólares Vale la pena Si puedes pagar menos Cuatro Tres cincuenta Buen precio Master of the Wild Hunt Se va a vender muy fácil Se va a vender muy fácil Entonces Lo recomiendo Muchísimo Este La producción mecanizada Siete dólares Nah Deja que baje a cinco Y ahí atrapas tu copia Es jugable Si Pero no 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 a su precio actual El soberano Cincuenta centavos Solamente si sabes Que alguien colecciona Merafreak Consíguelo Y se lo vendes Fue de eso No Este Mi chico conda Dos dólares Esto llegó a estar En diez dólares Pero tantas impresiones Le han pegado Muy feo La lista Si hay que leer Etc Etc Y ahora la tenemos Aquí en Jumpstart Aléjate Eh Misix Es jugable Interesante Pero diez dólares Por esta copia No Seis Siete Tal vez Pero diez No Eh La jaula De los changuitos Un dólar Nada No vale la pena A ese precio No 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 Multiple Choice Aléjate Muxus Ocho dólares Buen precio El que Muxus Está aquí Significa que Va a haber Más copias En circulación Y probablemente Baje un poco De precio Pero no me molesta Pagar ocho dólares Es un precio decente Por un goblin Que ha causado Muchos problemas Fue hasta baneado En Magic Arena Entonces Este Si no me equivoco Hasta donde me acuerdo Así que Tiene potencial Jugable en cubo Jugable en commander Muy bueno El stockpile Nada Ambusher Si juegas lobos Adelante Cincuenta Algún dólar No duele mucho Pero fuera de eso Nada 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 Siento que pague Cincuenta centavos Y ya Este El battlecaster Cinco dólares No es un arcanist No tiene heist Y necesita atacar Cinco dólares Se me hace mucho Yo me alejaré A lo mejor estoy equivocado Pero siento que El dinero de la edición Está en otras cosas Este Slumlord Una carta decente Para el interval de ratas Dos dólares Si puedes pagar Uno cincuenta Uno Mejor 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 Opiumanter Opiumancer Seis dólares Se me hace una carta Para el mercado De Estados Unidos No siento que sea Una carta Mega competitiva Es jugable No he dicho que no Seis dólares Yo creo que va a venir Bajando a cinco Digo Si la necesitas Seis dólares No afecta mucho Pero mejor aguántate Que baje Oversor Cementary Diez dólares Ni te acerques a esto Aléjate Aléjate Panharmonicón Cuatro dólares Buen precio Buen precio Por una carta Que vale la pena Si puedes pagar Menos adelante Pero cuatro dólares Está muy bien El coloso De uno veinticinco Solamente por subarte anime Y ni siquiera es bueno Así que No Aléjate La amenaza fantasma Espantosa El playlord Va a sonar controversial Pero consíguelo Es malísima carta Pero es un perexiano Y es tan de moda Tú haces un lote De perexianos Con esta cosa Se vende Este Además trae un arte interesante Y te digo Simplemente porque es perexiano Se va a mover Entonces Si puedes pagar cincuenta centavos Está bien Setenta y cinco Ya me daré un poquito Pero cincuenta está bien Entonces Déjenme voy por algo de volada Y luego vuelvo Pues bueno Le continuamos Nos quedan algunas Que es El piratas Diez dólares No vale la pena ¿No? Preston Una muy buena carta Quince dólares Es posible que se aloque En las primeras semanas Así que ten cuidado Mi recomendación Cuida tus copias Más No creo que Sostenga su precio Por mucho tiempo Esto pasa con las leyendas Interesantes de Jumpstart Suben mucho de precio Y luego bajan Entonces Mi recomendación Mejor espérate Si lo deseas Este O consíguelo por cambios Pero si consigues una copia Este Que abriste un booster Y te salió Este Espérate unas semanas Porque si puede ser Muy valiosa Es una carta que Ha tenido una buena acogida Por parte de la comunidad El sacerdote No Cincuenta octavos No La ida Aléjate Va a ir bajando Este Realmente es innecesario Que Que esté aquí Y pues no es una No es una carta Muy buena O sea Decente y ya No vale Diez dólares Professional Facebreaker Véndelo En estándar La gente lo busca Aprovecha eso No creo Que tenga cabida En otros formatos En mi opinión A lo mejor Si Pero no es una Carta top tier Entonces Cuando rote Va a bajar mucho De precio En mi opinión Y no la veo Sosteniendo su precio Actual Entonces pues bueno El gato Este si consíguelo Puedes llenar tu carpeta De este gato Y se va a vender Muy fácil A lo mejor Baja dos dólares Dos cincuenta No me importa No pierdes mucho Y este Se vende muy bien Se vende muy fácil Si puede hacer cambios Adelante Psycosis Crawler No Malo Rampaging Ballots Es decente Commander Si consigues una copia Se vende Pero si llenas tu carpeta Con un montón de ellos No Porque ha sido reimpreso Hasta el hartazgo Ten cuidado Ripper from the Beast Cuatro dólares Este demonio No Es malo Es malo Si Destruyes una Carta Una criatura Que no sea demonio Si Cuesta seis manadas Esto nomás lo juegan En Estados Unidos Y en Dex Este Malos Jugando contra otros Dex malos ¿Para qué quieres jugar esto? Si el dibujo está bonito y todo Pero no vale cuatro dólares El gato Paga cincuenta centavos y ya El ángel Igual Cincuenta centavos Y está muy bien Esta es una carta muy jugable Nomás que el arte no me gusta Me gusta más el original Ronas Ocho dólares ¿Se vende? Si ¿Cuánto? Pues se vende en cierta medida Se vende bien Este Ocho dólares me parece un precio adecuado Se puede vender ese precio Pero paga menos Paga menos por él Este Ristic Study Lo que todos Preguntan No en el chat Pero todos están con la curiosidad ¿Va a bajar de precio? Obviamente ¿A diez dólares? No No, no Posiblemente treinta y cinco Treinta y cuatro Más o menos Este Se me hace muy utópico Pero treinta Lo mejor Este No es el mejor arte que tiene Hay mejores No voy a decir cuáles Porque ya depende de cada uno Este Pero bueno Es una carta muy jugable Es una de las cartas más importantes En Commander Este Aunque es muy sobrevalorada Ya lo he dicho muchas veces Pero vale la pena Digo si la abres Véndela Aprovecha Aprovecha Este La Valkyria Se vende muy bien Es jugable en Pioneer Así que cinco dólares Me parece algo elevado Sí Pero se va a mover muy fácil Sobre todo si consigues dos o más copias Y si tienes ya de Calgame tus copias Aprovecha y véndelas Este Rudolf Duskbringer Decente Pero Diez dólares vale Nada No vale diez dólares esta cosa Entonces espérate que baje Runadi Pues si viste el stream Ya tengo el deck listo Se va a hacer decente Pero Siete dólares Vale la pena Yo creo que pagaré cinco Tal vez menos Siete es mucho para mí Entonces No 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 me veo gastando en él Y no No sirven a rabo No No lo pongan ahí Este Sarcan de Dragon's Peak Un dólar No es una Liliana Prefiero la Liliana de unos cincuenta Prefiero el Gideon Porque no hay tantos en circulación Sarcan Hay muchísimos Pero no es malo Si puedes conseguirlo menos de un dólar Es Es mejor El oráculo Siflo oráculo Ah Decent En el futuro Si lo consigues cincuenta centavos Es bueno Selfless Spirit Dos dólares Consíguelo Se juega mucho en Pioneer Se juega en Cubo Se juega en Commander Se juega en Moderno En cierta medida No No vas a batallar en moverlo A lo mejor baja un poquito No creo que cincuenta centavos A lo mejor Uno cincuenta Un dólar No pierdes nada Dado al Al uso Que le puedes dar Si San Véndelo No es una carta Que tú digas Wow Si Con Shoulder En Commander Tiene cierta jugabilidad Lo sé Lo sé Lo sé Pero contra que de que estás jugando O sea Esto es para el mercado estadounidense Y es difícil de que lo vendas En otras partes del mundo Entonces Ten mucho cuidado Ten mucho cuidado con Season Puedes hacer dinero con él Si Este A futuro Es posible Pero lo puedes reprimir también Y puede salir afectado Mi recomendación Aléjate de él Este Shadow Board Demon Aléjate Shimmer Dragon Ah A uno cincuenta Si Dos tal vez Tres no El Sigil of the Empty Throne Un dólar No está mal Pero si puedes conseguirlo En menos Adelante Sky Dark High Priest No Y nos quedan Dos páginas Si no me equivoco Si Dos páginas Nada más Solim Simulacrum Esta cosa ya no es tan jugable En Commander Como antes Han pasado muchos años Además No es el mejor dibujo Que hay Si puede Cincuenta centavos Porque se vende bien Pero un dólar Ya es mucho Star Storm No Estilo Versir Decente Si Decente 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 Consigue tu set Si puedes pagar menos de un dólar Mejor Pero se vende muy bien Stolen by the Fay No Sibelun Cuatro dólares Si puedes Tres cincuenta Tres adelante Esta carta Va a tener mayor popularidad Cuando salga Exalan Y Tornado del Dereo En el próximo año Y ahí aprovechas Guárdalos Guárdalos Swarm Shambler No Tamillo Journal No Tamillo 10 dólares ¿A cuánto va a bajar? 8 7 Es posible No creo que baje a 5 Se me vea muy utópico Es posible Pero no creo que suceda Menos de eso No Si puedes pagar 8 dólares Está bien Se mueve muy bien Salvo esta reimpresión La única que tenía Venía siendo la de Secret Leve Entonces No es tan fácil de ver Y se mueve muy fácil Si puedes Consigue Y haz cambios Para tener tu copia Tu copia de eso Taranica No Teferi puso el box 7 dólares Los de Nekusa Le agrada demasiado Tiene su combo con Narset Si Pero No creo que sea necesaria No creo que sea necesaria A 7 dólares Deja que baje Termination Termination Facilitator No creo que sea bueno 4 dólares Se me hace mucho Es un asesino Si Así que se lleva muy bien El deck de Narset Pero No más ahí Mejor espera que baje Terceretiño 2.50 Acércate No pasa nada Y tiene Este Utilidad ahorita Porque Existen los preconstruidos De Brother War Donde son por los artefactos Y ahí puede haber juego Entra en los dos decks Consigue Los 2.50 No pierdes nada ¿A cuánto va a bajar? 2 No pierdes nada Círculo de Lealtad No Topter Spine Network No T-Bash No El árbol de la perdición 15 dólares Se me hace elevado Yo pagaría 10 Solamente por el arte anime Si ves que lo necesito Si no Mejor hacer que Hasta la versión normal La versión normal Está más económica Pues bueno Pues bueno Entonces Tres caídas de Decafobia 50 centavos No Trump Warden No Valkyrie Harbinger A veces He sido cruel Con ella He sido Muy duro A lo mejor Lo soy Tres dólares Se me hace mucho Yo pagaría Dos Uno cincuenta Tal vez Tal vez Se me hace mucho A lo mejor No es tan mala Como yo he dicho Varias veces Pero se me hace También exagerado Tres dólares Por esta copia Existiendo mejores ángeles Que valen como un dólar Vendilion Click Siete dólares Precio sólido Pero si puedes Seis Cinco Mejor Este Vito Cuatro dólares Se va a mover muy fácil La gente lo ama Tiene combos muy fáciles Si puedes Consigue las cartas Que hacen combo El La sangre No el encantamiento Porque está elevado No El Blood Tribute Es esta cosa Blood Tribute Ahí está Entonces es combo Con Vito Ganas el juego Bueno eliminas a alguien ¿Verdad? Entonces Es buena jugada Y vale dos cincuenta Puedes vender así El dúo El dúo dinámico Y sale muy bien Wink Tarsher Cincuenta octavos No molesta Pero tampoco es como que Wow Este Si lo necesitas adelante Walking Ballista Quince dólares ¿Vale la pena? Quince dólares Si Pero la puedes reprimir En cualquier momento Si la necesitas de urgencia Pagar su precio actual No molesta Ha bajado de su precio Tan elevado Que llegó a tener Pero quince dólares No está mal Entonces Aunque yo pagaría diez Ocho tal vez Pero no creo que llegue a ocho O a diez A lo mejor unos doce El hipocampo No Nada de eso Y ya casi acabando Este Wicked Wolf Es malo Wild War Preserver No Wolverine Riders Este Para ser que Rush Ah Dos dólares Se me hace elevadísimo Este Esta carta Venía en el preconstruido Si no me equivoco Y este Siento que no es bueno El Dex de Elfo Yo sé que hay gente Que me va a crucificar En los comentarios Pero no me importa Este Realmente es una carta Winmore Winmore Perdón Es para lucirse No No, no, no Pero si tú La deseas dos dólares No molesta El Quiebramundos Se le dará Si más decepcionante De la edición Porque debieron haber puesto Como cinco más Y nomás pusieron este Y ni siquiera es nuevo Aún así No es mala carta El arte es estilo anime Así que eso vende Y es una verdad Si, se mueve bien Si puedes pagar Tres dólares Está bien Cuatro dólares También está bien Y por último Este Dos cartas Jidaro Malo Y Zask Te recomiendo que te esperes Es una carta interesante Y decente Con potencial a futuro Pero diez dólares Es demasiado Y lo pueden ver primero En cualquier momento Así que toma en cuenta Ese detalle En fin, en fin Hazme saber en los comentarios Cuáles son las que más te gustaron Cuáles son las que no Y pues Nos vemos en el siguiente